difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 15 de abril se celebra a san damián de maleca y el apóstol de los leprosos san damián nació el 3 de enero de 1840 en bélgica su nombre de pila fue joseph de beoster ingresó a la vida religiosa como miembro de la congregación de los sagrados corazones de jesús de maría y de la adoración perpetua del santísimo sacramento del altar conocidos como los sagrados corazones de jesús y maría fue enviado como misionero a las islas hawaii eeuu donde fue ordenado sacerdote el 24 de mayo de 1864 en jonolulu su capital por ese entonces se desató una terrible epidemia de lepra los que caían enfermos eran apartados inmediatamente de la comunidad y enviados a la isla de maleca y donde eran abandonados a su suerte la medida fue iniciativa de las autoridades quienes querían evitar que se extienda la epidemia pero resultaba ser injusta y cruel con los que se enfermaron es en esas circunstancias el padre damián solicitó permiso para ir a ayudar y acompañar espiritualmente a los habitantes de maleca y es así que damián se embarcó rumbo a la isla en una de las embarcaciones en las que se trasladaban leprosos maleca y se había convertido en un lugar sombrío y violento muchos de los que vivían allí lo hacían sin paz ni esperanza a diario el padre damián escuchaba como los leprosos eran objeto de las burlas y del desprecio de los pocos que aún estaban sanos oía los lamentos de los moribundos o se convertía en testigo involuntario de escenas terribles con cadáveres en las calles o en fosas a medio enterrar sirviendo de alimento a los perros poco a poco el santo misionero fue transformando el lugar construyó una iglesia en honor a santa filomena un pequeño hospital una enfermería y por si fuera poco organizó la construcción de una escuela y viviendas para albergar a los que no tenían techo lamentablemente en 1885 contrajo lepra cuando tenía sólo 49 años ante las solicitudes para que deje la isla él decidió permanecer allí al lado de los suyos sabía que irse podía significar para más de uno que dios los estaba abandonando es por esto que san damián rechazó ser trasladado para recibir tratamiento hasta este momento me siento feliz y contento y si me dieran a escoger la posibilidad de salir de aquí curado respondería sin dudarlo me quedo para toda la vida con mis leprosos dijo en una oportunidad el santo continuó con su obra evangelizadora mientras las fuerzas le acompañaron antes de morir vio llegar al padre wendelin y a las hermanas franciscanas que se encargaron de la enfermería entre ellas estaba la beata madre mariana cope que sirvió más de 30 años a los leprosos san damián de malecaí partió a la casa del padre el 15 de abril de 1889 una estatua con su imagen se encuentra hoy ubicada dentro del capitolio de eeuu como símbolo máximo de la historia del estado de hawaii déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones